Y no fue el único accidente de importantes características, sí hay que salvar que en este caso la persona resultó solamente con algunas heridas. Un accidente que se produjo también a media mañana en la zona de Mendoza y Gutenberg. El Chevrolet Corsa terminó en la vereda producto del impacto. Lo invistió este Fiat Duna Blanco en la esquina de Gutenberg y Mendoza. Ambos conductores circulaban solos y no sufrieron lesiones. Estaba el semáforo en la otra cuadra en rojo. Estaban todos parados de aquel lado, entonces yo venía por Gutenberg y pasé. Y cuando paso el señor me lleva por delante. Y en la otra cuadra hay un semáforo. ¿Vieja bajo el señor? Sí. ¿Está bien? ¿Hubo alguna herida? No, herida no. Lo único que a lo mejor sacudó me duele la cintura más que nada. Según relataron, el conductor del Corsa viajaba por Gutenberg, mientras que el Duna lo hacía por Mendoza. No iban a alta velocidad, pero al no haber semáforos, ambos autos cedieron su propia luz verde. Venía circulando y, no sé, se cruzó el señor y tuvimos el accidente. Nada de raro. ¿Vos venías en el Fiat Duna? Yo venía en el Duna, sí, sí, sí. Por Mendoza, por la misma que viene acá. Y él cruzaba y, bueno, tuvimos el accidente. Por suerte estamos los dos bien, esperando que vengan las crudas para ayudar a los autos. En dicha esquina no es la primera vez que suceden accidentes con estas consecuencias. ¡Gracias!